Autoridades judiciales de Michoacán avalaron la organización de personas para agruparse y autoprotegerse de la delincuencia, siempre y cuando lo hagan sin violentar la ley, al convertirse en grupos paramilitares. La Procuraduría de Justicia de Michoacán desaprobó que ciudadanos se armen para protegerse de los delincuentes. Por separado, el presidente del Poder Judicial, Alejandro González, y el subprocurador de Justicia de Morelia, Marco Vinicio Aguilera, coincidieron en que ninguna persona debe violentar la ley con la portación de armas sin tener licencia para usarlas. En el caso de cualquier persona que tenga una arma prohibida, desde luego es un delito federal, pero también la Procuraduría intervendría sobre esa gestión. En el caso concreto de un servidor, las veces que hemos recorrido con estos grupos, se ha dialogado con ellos y no hemos tenido la presencia nosotros en concreto de estos grupos armados. Hay una ley federal de armas, fuegos y explosivos, que la tiene que cumplir cualquier persona, así como hay policías comunitarias que tienen la autorización de la Sedena para cortar armas. El subprocurador de Morelia dijo que se realizan las actuaciones correspondientes para que estos grupos de autodefensa regularicen su situación para que pudiesen entrar a corporaciones policiales. El personal de las comunidades se incorporen a los elementos de seguridad pública municipal, las bases de publicación ahí están para que ellos puedan irse incorporando y a lo mejor ellos podrán tener la confianza si elementos de su propia comunidad son los que se incorporan si cumplen con los requisitos establecidos por ley. En Michoacán, solo Paracho con policía comunitaria, a nueve de sus elementos los capacitó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. En el caso de Paramuen, municipio de Salvador Escalante, ningún poblador que cuida las barricadas tiene permiso para portar un arma. Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV.